La amistad, uno de los conceptos más indiscutiblemente positivos que maneja el ser humano. Y pese a ser algo tan maravilloso, en general, el día del amor y la amistad se sienten más como el día del amor y, ah, sí, por cierto, la amistad. Es por eso que hoy celebramos las amistades más locas del reino animal. Esas relaciones inesperadas que, de ser más populares, se convertirían inmediatamente en una película de Disney, si es que Disney todavía recordara cómo hacer películas originales. Vamos hoy con el top 5 de simbiosis animales. Primero que nada, aclaramos conceptos. La Real Academia Española define como simbiosis la asociación de individuos, animales o vegetales de diferentes especies, sobre todo si los simbiontes sacan provecho de la vida en común. Dicho eso, la mención honorífica se la llevan todas esas relaciones en que unos bichillos se le encaraman a otro y se comen sus parásitos o cualquier otra mierda que les estorbe. En el océano no es raro ver bichotes pasando por el spa para que les dejen el cutis a cachete. Desde tortugas hasta esta cosa horrible pasando por la legendaria mola. En tierra tenemos a montones de aves haciéndole el favor a bichos grandes. Tenemos al picabuey, que literalmente evolucionó su pico para ser el carwash de todo África y el más legítimo de todos. Las familias de mangostas que le pegan su buena exfoliación a los facoqueros. Y tomando en cuenta que los suricatas son técnicamente mangostas, estuvimos a un brinquito de poder decir oficialmente que Timon y Pumba era un documental. Ninguno de estos llega al top 5 porque eso de estar limpiándole su desorden a alguien más grande me suena muy a la chacha limpiándole la casa a la patrona. Y eso no es amistad, es una serie mexicana. En quinto lugar tenemos a los cangrejos ermitaños y las anémonas. Todos sabemos que los cangrejos ermitaños conforme crecen van cambiando concha, pasándose de casa más veces en sus vidas que su compa marihuana que siempre se pelea con el casero. Lo que pocos saben es que entre todos los ermitaños tenemos al ermitaño de ojos verdes que decidió compartir su casa con anémonas. Lo cual técnicamente no tiene sentido porque un ermitaño literalmente es un compa que vive solo. Pero si Karim puede vivir con Yajirobe, supongo que de ahí no hay problema. Esta relación es tuanis para ambos. Por un lado las anémonas tienen sus tentáculos venenosos con los que le dicen a cualquier pulpo, Mob, dígame qué prefiere, ser inteligente o haber sido inteligente. Va jalando, perro. Y por el otro, el cangrejo ermitaño les da ride a cualquier lado y les comparte de su comida. Es tan importante la relación para el cangrejo que cuando se muda de casa, el compa empieza a tocar a la anémona como cuando usted es el primero en despertarse luego de un fiestón y sacude al compa que sigue empalidado para que jalen. Estas anémonas solo van a responder a estos ermitaños. Cualquier otro bicho las toca y son pichazos. Pero con estos compas es, Dave, vámonos. Y honestamente no sé qué pasó acá. Pero este tiene dos anémonas de pompones y no es un verdadero día de San Valentín si no vemos a un cangrejo porrista. En cuarto lugar llega, por segunda vez en un top 5, el camarón pistola. Y es gracias a su relación con el gobio. Es una relación full buen ride de compañeros de cuarto con amistad, la tónica basada en la confianza. Verán, pese a ser más grandotes, los gobios tienen unas aletitas particularmente mierdas para eso de construir chantes. Mientras tanto, el camarón pistola puede cavar huecos más hondos que los que se ven en las calles de Costa Rica. Así que al camarón pistola le toca construir el chante, mantenerlo y cerrar la puerta de noche. Además de aplicarle eutanasia involuntaria a cualquier bichillo que se tope. Ese bichillo luego es la comida del gobio y los desechos que queden se los manda el camarón superpoderoso. Confía tanto el gobio en el currículo de albañil del camarón que anda despichando el chante con su gran tamaño. A veces incluso queda sepultado, pero el compa no paniquea porque sabe que al rato su amigo repara el despiche devolviéndole su libertad. ¿Y qué trae el gobio a la relación? Verán, pese a tener un ataque que escuelería a un Blastoise, el camarón pistola no solo es chiquitillo sino que es prácticamente ciego. Así que el gobio cuando están en el chante lo alerta de cualquier pinta que se acercan y cuando salen sirve de perro guía posando su cara sobre las antenas del camarón. Si se acerca algún marero del mar, el gobio hace vibrar su cola señalándole al ciego más vergudo del océano que es hora de enguacar en el chante. Esta amistad sin duda empata al camarón pistola con el camarón mantis, porque aunque el mantis sea bastante más grande y es literalmente todo lo contrario de ciego teniendo la vista más HD del mundo, el camarón pistola tiene por su lado el conocidísimo Power of Friendship. Y cualquier amante de anime sabe que no hay poder más grande que ese. Llegando al podio tenemos una canción de sonata ártica. Tanto en el video de cuervos como en el de lobos hablamos de la relación entre ambos, pero ¿cómo no hablar de nuevo de una relación tan hermosa y tan metal? Uno podría pensar que los cuervos al ser oportunistas podrían seguir a cualquier depredador, pero en Yellowstone los compas a quien siguen es a los lobos. Fuck coyotes, fuck osos. En la calle la lealtad es la moneda más pesada. De hecho, de todas las comidas de lobos en este parque se han observado cuervos en el humilde 100% de las veces. Los lobos no solo parecen tolerar a los cuervos sino aceptarlos. De hecho, la relación es perfecta. Las partes de las presas que prefieren mis abuelitos son muy duras para los cuervos. Al punto que si un cuervo encuentra un bicho que hace un momento vio su vida pasar ante sus ojos va a irse a llamar a los lobos en vez de irse personal. Los lobos comen al suave sabiendo que los cuervos van a avisar si viene algún peluchote en su misión de ponerse pochoncito. Es tanto así que un cuervo sabe escuchar y reconocer los aullidos de sus lobos favoritos e incluso han empezado a elegir cachorros de lobo, jugar con ellos con ramitas que les tiran y así crear una relación de confianza que llega a tal grado que si ese lobo luego abandona la manada, el cuervo le dice a las que sea mi hermano y se embarcarán en una aventura tan increíble que aunque no se ha hecho película ya está nominada a todos los óscares. La medalla de plata la obtiene la alianza de dos bichos con pésimo departamento de relaciones públicas. Esta compa llamada rana de hojarasca vive en la selva del amazonas, un lugar donde cualquier criatura pequeña se despierta repitiendo un mantra, todo es una mierda y todos me quieren matar. Pero esta ranita corrió con la suerte de haberse aliado con las tarántulas. Efectivamente, hay más de un tipo de tarántulas que desde jóvenes en algún momento se toparán a una de estas ranitas y le dirán, ahora somos compas y no, no es opcional. Pero aunque fuera opcional, la ranita lo aceptaría porque inmediatamente empieza una relación como la del más chiquitillo del cole que por alguna razón es compa del bully más arratado de todos. Solo que en este caso, proporcionalmente, el bully tiene el tamaño de una fucking carpa de circo. No importa donde vayan, la ranita anda debajo de la araña. Incluso achantan juntas frente a la salida de su guarida a contemplar la vida y si pasa algún patazo, también acabar la vida. Pero no crean que la araña nada más anda con la ranita porque se echa unos buenos chistes. No, resulta ser que a las hormigas les encantan los huevos de araña y a las ranas les encantan las hormigas. Y dígame si no es hermoso. Mop, usted me salvó y yo por usted no puedo hacer nada, pero hay de cualquier culiao que se meta con sus hijos. Finalmente, en primer lugar, damas y caballeros, tenemos al tejón americano y el coyote. Vean, el coyote es un bicho al que odian todos, desde lobos hasta burros. El tejón americano, tal como otros mustélidos, es un pellejo hediondo con la vibra de un piedrero buscando su dosis. Los dos son animales solitarios. El coyote le es fiel solo a su familia y el tejón le es fiel a la fría calle. La relación de ellos es hermosa en todo otro sentido porque se basa puramente en pellejearla. Pese a que normalmente compiten, ya se han registrado muchos casos en que los tejones y los coyotes deciden hacerse compas e irse a cazar ardillas de tierra. Esta relación sirve porque mientras el coyote es bueno persiguiendo bichos, el tejón es bueno metiéndose a cualquier hueco con tal de fumarse un compa. Esto deja las ardillas de tierra que o corren o se esconden con una única opción, volar al cielo. Como estos dos compas viven la ley de la calle, aquí no se comparte. El que palma al bicho, come. Uno pensaría que eso no promete, pero se ha documentado que ambos bichos aumentan su porcentaje de éxito en un 33% y la que la termina de hacer es esta imagen. Todo lo mito sabe que esa es la pose que los caninos hacemos para decir, jale a jugar. La relación es Antoanis que vuelve la pellejeada en algo que pueden ver como un juego. Y por eso, damas y caballeros, el tejón y el coyote llegan al primer lugar. Porque las otras relaciones han sido de confianza, de respeto. Pero esta es una relación que forma la calle y lo que unió la calle. Que ni Dios ni el diablo se atreva a separarlo. Llegamos al final del video deseándole amistades sólidas a los tejones legendarios. El Tecolote. Miel Gonzal Caracalhot95 Xien Hei Chou Kevin Marg Jeremy114020 Josudo Don Joche Yolivadet Blanco O.Joma Tania Mejías Manumino Francisco González Danilo Rodríguez Quiller Villacorta Alan Cruz Fantástico Mavi Yarro Agar Juan José Espinosa Min Jazz Gabriel Isaías Díaz Pablo Demosle Torres Cubero Erick Valverde Mario Chicas Sisogi Con J de Jauría Leonardo Vázquez Juan José Hernández Oscar Ramírez Jaciel González Velés Katerin González Eduard Soto Vargas Roger Leonardo Ken Caldi Noelia Anderson Edwin Hernán Hurtado El Manatí Parece que todavía quiere ver morsas Y por supuesto El Manatí Sabroso Como siempre, los videos que aquí vieron son de otros. El crédito en la descripción. Hoy no les pido nada más que el hecho de que le manden buenas vibras a nuestros vecinos chilenos que tanto han sufrido por los incendios estas semanas. Si pueden donar, por favor háganlo. Busquemos que las relaciones latinoamericanas sean simbióticas y nunca antagónicas. Yo fui Perrillo y ustedes, mis buenos amigos de la jauría. Bueno, me fui... erstol de la jauría. Amén.